no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos del canal de youtube de de un solo este día vamos a dirigirnos hacia una estación de radio que está quedada en el tiempo vamos a visitar una cabina que tiene cientos de discos de los años 70 de los años 60 y está prácticamente abandonada así que vamos a conocer en este canal de de un solo de estos lugares que están en diferentes ciudades y vamos a iniciar entonces el vídeo de este día acá en la plataforma de youtube de un solo les recuerdo que se deben de suscribir para seguir recibiendo vídeos como estos y darle like si les gustan iniciamos entonces el vídeo de este día en el canal de un solo bueno amigos y ya llegamos a una de las primeras ubicaciones que yo le comentaba y es ahí a esa estación a la doble h acá en la ciudad de santa ana vamos a conocer entonces esta cabina que se encuentra prácticamente estancada en el tiempo es una de las cabinas más viejas de radio del salvador y tiene cientos de discos que están en el abandono es una bodega exclusiva que ustedes van a conocer acá en el vídeo de un solo por ahí está uri que nos va a acompañar también en este recorrido iniciamos entonces y como siempre les invitamos a que se suscriban acá en el canal de un solo vamos entonces a la doble h bueno ya estamos dentro de la doble h esta estación que tiene muchos años de estar al aire esta es una de las cabinas principales y vamos por acá a conocer a uno de los locutores del recuerdo y no sólo el recuerdo sino de muchos años de experiencia acá en la famosa doble h está el mero mero como le va el mero maestro primero maestro juan saldivas don juan venimos a interrumpirle aquí la transmisión adelante para conocer un poco de la de la historia de la doble ya hace un ratito a ver si le cuenta un poquito a la gente bueno ya 32 años nacimos el 16 de junio de 1987 fue la primera estación de radio en fm aquí en santa ana todas las radios eran en am en su mayoría y esta fue la primera en fm nació completamente juvenil se tocaba rock y soft rock en esa época que era lo que estaba estaba pegando y la mayoría de inglés como que era un fuerte más el inglés luego fue introduciendo un poquito el español el pop y esto magneto timbiriche fueron grupos que empezaron como a alternar con el rock inglés y así fue como doble h también se fue metiendo en ese rollo eso en 1987 de ahí se vino buscando hasta metiéndose con el tecno de 90 el el tronico que no es nuevo el tronico dj bogos empezaba en inicio de los 90 dándole ese toque y así con la doble h también fue la pionera en ese sentido bueno lo que no conoce la gente es esta es una de las cabinas principales digamos de la estación de radio pero hay una cabina acá que está embodegada y quedada en el tiempo cuando que no todo el mundo la conoce así que tiene esta cabina no sé si usted alguna vez ha visto que hay en esta en esta área ya está en cerradita ahí están los tornamesas originales por la h estación h que era un motor la estación h que giraban los dos los discos estos están aquí pegados los acetatos y que había resolución 72 45 que funcionaban así con aguja que era h pero se llama doble h de ésta no hace ésta que no voy a poner me imagino el peso más fácil doble h otra h pero si los orígenes también la doble h empezamos así con tornamesas con discos al otro lado de esta cabina está está esta cabina que está prácticamente queda en el tiempo literalmente estancada en el tiempo pero hay oro en la otra cabina porque lo que está en la música es pura historia así que vamos a recordar un poco vamos a tratar de entrar a esta a esta cabina ya ustedes conocieron a don juan quien es también parte de doble h en el fm en el 99.7 pero vamos a conocer las otras cabinas acá en el canal de un solo ya regresamos vamos a ver ya llegamos a la cabina histórica que está ahí adentro hay miles o cientos mejor dicho de cds que se quedaron estancados en el tiempo esta es una cabina de radio de los años 70 está literalmente ahí abandonada a la suerte del tiempo precisamente así que vamos a conocer un poquito voy a tratar de introducirme a ver si no nos queda muy difícil amor meternos por esa por esa ventana literalmente bueno literalmente ya estamos tratando de entrar acá en esta cabina vamos a ver qué es lo que hay acá aunque se ven cientos de serían y 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 ya estamos adentro hay mucho polvo y tela de araña pero esta maquinaria de la radio estuvo funcionando en 1970 esta fue la primera cabina que estuvo operando en esta estación de radio acá hay oro literalmente para quienes quieran discos originales que sonaron y se ocuparon en estaciones de radio ahí están todos los vamos a estar vendiendo también cada disco a 3 dólares pero bueno ustedes van a conocer con nosotros un poco de la historia esta estación de radio estuvo en 1970 operando fue una de las primeras estaciones en esta ciudad de El Salvador que se llama Santa Ana y algo bien curioso de este lugar es que precisamente acá se dio atentados contra los operadores que no era ninguna programación en aquel entonces porque El Salvador estaba atravesando una época de guerra en los 70s y 80s y los principios de los 90s y en aquel entonces esta estación de radio estaba funcionando de manera musical no era nada que ver con política pero acá precisamente se dio varios atentados donde secuestraban a los locutores donde venía el ejército y se tomaban las instalaciones de la radio y ellos venían y ponían su reproducción política digámoslo de esta manera la ponían en estos sistemas de tocadiscos que están acá dejaban a los locutores amarrados los coartaban de su libertad en ese momento y ponían su programación lógicamente esta programación era meramente política pero después lo curioso es que venía también el digamos en aquel entonces los guerrilleros y pensaban que la radio estaba transmitiendo la programación política en ese momento entonces venían estos guerrilleros y se tomaban otra vez la radio volvían a digamos a amarrar a los locutores o a tratarlos de secuestrar y venían y agarraban sus cassettes en ese momento y los ponían y los ponían al aire entonces esta estación de radio quedó precisamente inhabilitada por la inseguridad física de la cabina que era muy pequeña y era propensa precisamente a este tipo de cosas yo me había asustado te puedo enseñar Chayanne para todas las mamás que se despiden por Chayanne ¿cómo? ¿y este quién es? este es Diablo acá está toda la música de ese entonces claro esto ya es más como como 80 pero así hay hay cientos de de CDs que están acá y de la que es lo imagínate están totalmente nuevos se quedaron así se quedaron encantados en el tiempo este es la FIORAMARIA creo que esto es nacional y está totalmente nuevo también estos discos si los ponían a funcionar operan Daniela Promo Ano Rom un poco loco pero bueno esas son las citas que son nacionales algunas nacionales y otras no de acuerdo pero es la historia realmente vamos a ver vamos a escarbar un poco de esa de esa historia yo soy seguro que yo voy a ir sacando los discos y Juan se va a recordar de 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 música de música ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Vamos a seguir conociendo más De las instalaciones de doble H Acá en la ciudad de Santa Ana Esta estación de radio De verdad que tiene Muchísima, muchísima, muchísima Historia, en esta parte de acá Había una piscina Como parte de las cosas Pues Con un poco de Cosas de miedo Digámoslo de esa manera De lo que se oía Según lo que dicen los locutores Acá en esta piscina Que está totalmente tapada Se escuchaban Algunos niños En esta zona de acá Hay mucha gente Que ha visto Incluso acá en esta parte De la radio A una señora de blanco Bajar por ahí Caminar sobre esa zona Y aquí hay un pasillo gigante Ahí está Y en ese pasillo Precisamente Venga, venga Pase, pase Y en ese pasillo Pues han visto A la persona ¿Verdad? Don Juan Cuéntenle ahí a la gente Para que Pareciera Este Extraño Pero Una vez En la audición A las 12 de la noche Y apagué el radio Que usábamos de monitor Y como a las 15 minutos después Se encendió Él solo Y yo pensé ¿Qué pasa aquí? Va a salir Y lo volví a apagar Cositas Ruidos La piscina que teníamos ahí En la noche En la madrugada A veces no En la noche Ya es como a las 12 A veces por la madrugada Se oía como que alguien Se tiraba a la piscina Y se oía el ruido del agua Cuando se movía Cositas Pasos Ruidos Extraños Una de las ventajas Era trabajar de noche Esa era audición A las 12 de la noche No era tan sencillo Así Se daban esos detalles Muy importantes En esas épocas Eso en cuanto a los ruidos En los lugares La gente Hubo gente Que veía una señora De blanco No sé si usted se acuerda Que hubo una época Que había varios locutores Aquí ¿Quién fue la persona Que habrá visto Omer Ortega Que por cierto Está en la mejor FM Él le dice Que miraba pasar La mujer allá al fondo Era como una dama De blanco O sea Allá al fondo Se decía Que era una señora ¿Verdad? Si Que era una señora Y si ustedes se fijan Desde este lado De la cabina Se ve esa ventana Que siempre ha estado ahí Y se puede observar Hacia la parte de afuera Entonces Este Muchacho En aquel entonces Locutor Omer Estaba bien Si Veía Veía a esta señora Yo no tuve el placer De verla Mejor Teníamos unos perritos Que se llamaban Las Pecas Y que eran unas Que se mantenían Y ellas como que sentían algo Cuando había una presencia Extraña Ellos se ladraban Y agullaban Algo pasa Y si Decían Yo no la pude ver Pero mis compañeros Dicen que si Tuvieron ver Esa silueta blanca Que pasaba Así rapidito En cuestión de segundos Y a cualquiera Y a cualquiera lo ponía A pensar Una de las cosas Muy bonitas De la experiencia De la locución Sobre todo Para los que Estaban audiciones Trabajar de noche Interesante Siempre dicen Que en las estaciones De radio De por si Tienen algo Siempre O sea Que algo pasa En la señal Que recibe Y envía También Como que Se ocupa Como de cierto Digamos Puente ¿Verdad? Si Allá está Prácticamente Pues ese Ese mito Digámoslo De esa manera Así que bueno Vamos a seguir Conociendo De la De la doble H Y ustedes Junto a nosotros También Compartiendo En este video A ver Y bueno Vamos a Prácticamente Despedirnos De esta manera Del video De este día Desde una cabina De radio Abandonada Acá En la ciudad De Santa Ana Son cientos De CDs De toda la música Que ustedes Se pueden imaginar De hecho Estoy parado En Estoy parado En una mesa Que se ocupaba De transmisión En ese En ese entonces Esto hubiera sido Pecado capital Hacerlo En aquellos En aquellos Entonces Pero Bueno ya es Otra época Definitivamente Esto se quedó Ya obsoleto Ahí ustedes Pueden ver Todo se quedó Totalmente Obsoleto Ahí están Los Los tocadiscos Aquí están Los CDs Y todo quedó Prácticamente Estancado En el tiempo Así que Bueno Nos despedimos Del video De este día Desde Esta cabina De radio Abandonada Esto fue El canal De un solo Y les invitamos A que ustedes Se suscriban Y puedan conocer Junto a nosotros Dos De estos lugares Interesantes Que tiene El Salvador Acá hay miles De miles De CDs Bueno Son tocadiscos Como ya los decíamos Así que Nos despedimos Suscríbanse Y denle like Hasta la próxima Esto fue El canal De un solo No sabía Cómo ponerle Este canal